Como quisiera Que supieras, que entendieras En lo que me has convertido Desde el día en que te fueras Como quisiera Que tú atismes en mis noches Que sin ti solo es derroche Que la risa me destierra Sin tu cariño Lo que soy No fue, no existe Mi alegría va muy triste Aunque el esperar Te duela Ay, si el quererte es sufrir No me detendré a vivir Hasta que cambie mi suerte Amor, sé que un día Te tendré Y en tus ojitos veré No deseará jamás Mi muerte Mi cielo vieras Con estrellas Con estrellas Que me invento Gotitas del firmamento Mientras sueño Que regresas Ay, si el quererte es sufrir No me detendré a vivir Hasta que cambie mi suerte Amor, sé que un día Te tendré Y en tus ojitos veré No desear jamás Mi muerte Ven, ven, ven Vuelve pues No aguanto más Calma el llanto Y dale paz A este corazón Ausente Amor Sin tus besos ¿Para qué? El casmín va a florecer Si respiro Es porque vuelves Prenda mía Te querré Hasta que muera Como quisiera Que el reloj De mi anciena Tú te tuvieras Como quisiera Si tu cariño Son de cartón Las estrellas Como quisiera Yo te daría Lo que tú quieras Como quisiera Supe que andabas Diciendo Que yo no te merecía Como quisiera Mi vida va muriendo Por tenerte vida mía Como quisiera Yo quisiera Todo a mí Que tú estuvieras Como quisiera Que en el silencio Le quitaras a mis penas Como quisiera Yo quisiera Yo quisiera Yo quisiera Toma Eso Toma Venga Toma Juega Ajá Yo quisiera Toma Toma Juega 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 Juega